Bien de tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando esté lejos En otros mares Y estos cantares No escuché ya Es porque llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te sientes sola Entre las furias De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido